Hoy te enseñaremos la forma correcta de poner el brazalete de un tensiómetro Home Life. Debemos sentarnos en una silla que nos permita apoyar la espalda y que los pies estén bien apoyados al piso. En segundo lugar, hay que retirarse la chaqueta o buzo que estés usando, ya que debe ir directo a la piel o con prendas de tela delgada sin que se arruguen. Es muy importante ponerse el brazalete antes de conectarlo al tensiómetro. Este debe ir 2 centímetros separado del pliegue del brazo. Al momento de ajustarlo, no debe sobrar ni apretar. La válvula debe ir de esta manera. Conectamos y encendemos el tensiómetro. Conectamos y encendemos el tensiómetro.